Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Te gustaría saber si estás de parto? Hoy te explicamos los síntomas infalibles que indican que ya viene tu bebé. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos un nuevo vídeo todos los jueves. ¿Estaré de parto? Estás en tus últimas semanas de embarazo. Y esta es la pregunta que no para de rondar por tu cabecita todo el día. Te mueres de ganas de conocer a tu bebé. Y los nervios hacen que ante cualquier síntoma o molestia pienses que el momento del parto ha llegado. ¿Te suena esta situación? Pues claro que sí, mamá. Al inicio de nuestro embarazo, nuestro médico o ginecólogo nos estableció una fecha probable de parto basándose en nuestra última menstruación. Seguramente tendrás esta fecha anotada en rojo en tu calendario. Pero a pesar de tener esta fecha apuntada, todas las mujeres embarazadas tenemos dudas de saber cuándo es el mejor momento para ir al hospital. No te preocupes, mamá. Lo primero, no pasa absolutamente nada si vas al hospital y es una falsa alarma. Es muy común entre las embarazadas que confundamos las señales y pensemos que estamos de parto cuando no lo estamos, especialmente si eres mamá primeriza. Aún así, hay una serie de síntomas clarísimos que te harán reconocer que ha llegado el momento de coger la maleta y salir para el hospital. Prista atención. Descenso del bebé. Unas semanas antes de dar a luz, tu bebé comenzará a descender por la vagina hasta llegar al encajamiento. Mamá, como su nombre indica, quiere decir que tu bebé se encajará en la pelvis con la cabeza hacia abajo preparado para nacer. Lo sabrás porque podrás respirar mejor, mucho más profundo. Piensa que tu bebé entonces ya no estará presionando tu caja torácica. Y cuando se dé ese momento, estarás muy cerca del parto. Dilatación del cuello del útero. La dilatación es la primera fase del parto. Durante el embarazo, el cuello del útero está cerrado para proteger al feto. Una vez que se aproxima el momento del parto, el útero comienza a abrirse para facilitar la expulsión del niño. Los médicos afirman que estás de parto cuando has dilatado 3 centímetros o más. Mamá, es entonces cuando debes ir al hospital. Lo sabrás porque van acompañadas de contracciones rítmicas, intensas y progresivas. Desde este momento, comenzarás a dilatar un centímetro cada hora hasta llegar a los 10 centímetros. Prepárate. Expulsión del tapón mucoso. Es una sustancia espesa y gelatinosa. Algunas veces va acompañada de un poco de sangre. Está colocado en el cuello del útero y su función es la de proteger a tu bebé de infecciones y gérmenes durante tus 9 meses de embarazo. Aunque algunas mujeres no lo notan, es importante que sepas que la expulsión del tapón mucoso podría ocurrir dos semanas antes de que llegue el parto, unas horas antes o incluso durante el mismo parto. Por lo que no siempre es una señal suficiente para ir al hospital. Pero sí para estar alerta, mamá. 4. Rotura de bolsa. Independientemente de la semana de gestación en la que te encuentres, si sospechas una rotura de bolsa, debes acudir enseguida a urgencias. La rotura de bolsa es la sensación de perder líquido por la vagina sin que puedas frenarlo. Mamá, esto puede sucederte incluso sin que hayas tenido contracciones antes. Una vez en el hospital, si los médicos ven que el parto todavía no se inicia, lo más seguro es que vayan a inducirlo. 5. Contracciones. Prepara las maletas, mamá, porque el momento del parto ha llegado. Sentirás de forma regular algo parecido a un dolor de riñones, que poco a poco se irá dirigiendo hacia el vientre. En un primer momento, no se prolongarán más de 20 segundos. Pero a medida que se acerque, el momento del parto se irán haciendo más largas, intensas y frecuentes. Presta atención junto a tu pareja y tomando el tiempo que sucede entre una contracción y otra. Y cuando se produzca cada 5 minutos, habrá llegado la hora de ir al hospital. Ya conoces los 5 síntomas de parto. Ahora que ya sabes cómo detectar el momento en el que vas a dar a luz, solo falta esperar a que tu bebé quiera nacer. ¡Hasta la próxima!